Esto es el bambino de Z, a los anormales, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. A veces es difícil entender como personas que te desean lo mejor, tienen que soportar que te suceda lo mejor. Muchachos, no me da carentura ni fuerza, aquí están mis anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle de Gucci o de Fendi. Yo nunca hice un quitado de chamaquito, no pedí a Tenki. Siempre en alta, nunca en baja. A mí que me entierren con todos los show y la corta en la caja. Siempre activo, bluffer y con monster. Vamos a matarnos como pa'l tiempo de Thor con el bóster. Cabrón, yo soy la estrella de roster. Se repite a la imagen, cogí la tenis de bico en el poste. Mambo dice que no me despide, que mi barco no se hunde mientras Cristo sea quien lo guíe. Botando humo como whistle, casi siempre savo el diesel. Yeah. Rapid y furioso me dicen Vin Diesel. Acá arriba no se oye lo que dicen. Yeah. El humo no me deja respirar. No basta y ya me puedo retirar. 100.000 de la cuenta voy a retirar. Pa' la botella y pa' tirar. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. No rompan la ruler o voy a meterle con el cooler. Pa' que estás froteando pa' tu ebule. No te me atribule pa' después llamar a los azules. En el mapa está de moda, borra el caracol, le pula el tiburón Yo te conozco por la lenta, o te aquieta, o te va a hacer canto la vereda Coge los cabromas, dale juegues a tu los maromas Que somos gladiadores como el tromano Y gritan socorre, con miedo que tiro los bolos Quemando patas, como lo hacen los de torre Mátales llanes que no arranquen de sicarios Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo, andamos con los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Mátales llanes que no arranquen de sicarios Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo, andamos con los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Aquí no hay miedo, vamos pa' la calle No es lo mismo llamarnos que oírnos venir De mi, para mi cuerpo rico Oye, esto no es para nadie Esto es para uso personal Díganme muchachos, que yo no soy rencoroso Y si no fuera fino, no tuviera tanto combo Gracias por ver el video